Uno de los componentes principales de nuestras fiestas patrias es el circo. Es bueno conocer cómo así se da esta unión. Partió de una ordenanza municipal en 1921, cuando celebrábamos nuestro centenario de independencia. Se ofrecieron funciones gratuitas en espacios públicos como la Plaza San Martín. Se cumplen entonces 100 años de ese vínculo, circo, fiestas patrias, y no podemos quedarnos sin circo. Y hoy día solamente es para anunciar la preventa del Circo de la Chola. Vamos a hacer poquísimas funciones desde el 23 de julio. Vamos a estar aquí en la Cúpula de las Artes, en el Yoke y Puerta 7. Pero sobre todo que he tratado de encontrar un espacio que me garantice que ya está aprobada los protocolos de bioseguridad. La Chola Chabuca es uno de esos héroes que luchan por mantener viva la tradición del circo. El circo ha pasado pandemia ya. Hace 100 años el circo se transformó y se adaptó a los nuevos aforos porque con la gripe española todo cambió. Y ahí fue en que entró el cine. Y solamente sobrevivieron los payasos que entraron a las pantallas, no se olviden. Hay que reconocer esfuerzos, hay que darles notoriedad, porque con responsabilidad podemos hacer que el circo regrese. El circo es vida. Durante esta pandemia nosotros los artistas hemos hecho de todo, hemos vendido nuestra alma, la hemos vendido, imagínate. Pero ya pues extrañamos, ya basta, necesitamos subir al escenario. Que levanten las carpas. Bicentenario sin circos, así no juega Perú. En esta cúpula la Chola Chabuca prepara el regreso del esperado reencuentro. Casi dos años lejos de ese público amante del circo. Vuelve al circo hermano, estamos contentos, muy felices. Y pues agradecer a las personas que ya compreeron su entrada. ¿Tú qué eres en el circo? ¿Perdón? No sé, mírame. ¡El perro! ¡El perro! ¡El perro! ¡El perro está maestrado! Ya quiero que sea 23, en serio. ¡Tapó grato! ¡No, no! ¡Escúchame, Seikas! ¡Por favor, Seikas! Ellos no están contratados y te invito, por favor, a que no me hagan desorden, Seikas. Te lo voy a decir con respeto, desagüe de Seikas. El aforo permite poco más de 300 personas. Aquí han preparado cápsulas de seguridad. Contemplan el mínimo detalle y el ambiente será desinfectado antes y después de cada función. De esta forma, el circo de la Chola Chabuca, con más de 20 brillantes años, se alista para el debut del próximo 23 de julio. Tengo un libro que tiene, mira, algo muy curioso, una pluma. ¡Una plumita! ¿Sabes qué es lo que pasa cuando se junta una pluma, un libro y un pañuelo? Mira, cosas maravillosas, como por ejemplo, solamente por el hecho de que esté la pluma ahí dentro, mira. ¿De qué me estás hablando? ¡No, Señor! ¡No me estás hablando! ¡No la placatura, Señor! Chinito, me encantaría invitarte, Chinito. Pero cómprate un trato. Si yo me entro a un lugar, vendo la pluma y me hago así. Mientras tanto, el proceso de selección de los artistas continúa. Tranquila. Chabuca. ¡Ay, Chabuca, Chabuca! Me hice todo, me hice todo, me hice todo. Me hice todo, Chabuca. Ahora voto esta ropa interior. ¡Ay, Chabuca! ¡Alberto, no vas, papito, gracias! ¡No, por favor! El Señor es una ley. No, no. ¿Cómo será de antiguo que tiene ocho dosis? ¡Ya, Chiqui Blum! ¡Chiqui Blum, Chiqui Blum! ¡Gánate, gánate el puesto, Chiqui Blum! ¡Aquí lo que vamos! Estoy trabajando el triple, pero estoy contento. Limpiando cada detalle, desempolgando. En otro punto está Pitillo, quien hermosea la carpa de su Circo de la Alegría. Circo vive, así denomina la aventura. Nunca había estado tan feliz a la hora de hacer una temporada. La verdad, el aplauso es el alimento espiritual del artista. Y ahorita tenemos un hambre, compadre. ¡Ay, mamá! Tenemos hambre. Si los proyectos son serios, si van pegados a las disposiciones del Ejecutivo, esperemos que las municipalidades no se conviertan en barreras para estas propuestas artísticas. Nuestro gran debut está programado por el día 22, jueves 22 de julio. La función va a ser a las 5 de la tarde y a las 7 de la noche. Vamos a Lima Norte. Allá está Charolito. Las transmisiones virtuales no es lo mismo, en realidad. Si hubiera los niños sonreír, necesitamos nosotros del aplauso del público. Les presento la casa de Charolito para que vengan los niños con papá, con mamá, divertirse. ¡Bienvenido! ¡Vamos! Mira, el aforo, de acuerdo a la norma del Estado, es limitado. Creo que es hasta el 30%, 30, 40%. Y vamos a ubicar las sillas muy separados, de acuerdo a la ley. La brasileña Thais da Silva se enamoró del país y conoció hace cuatro años el amor gracias a Nico, el trapecista. Ellos esperan ansiosos el debut. Por Charolito, fue lo máximo. Y Charolito, fue Charolito el Cupido y muy emocionado, de verdad. Esperamos todo el público maravilloso de Lima acá con nosotros en la carpa de Charolito. El reír es vida, aquí tenemos vida para todos. Que siga el circo, que regrese la alegría, que la tradición no se pierda. Estos artistas merecen también eso que veían tan lejano, su reactivación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!